Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es primero de mayo y la iglesia recuerda a San José Obrero Ya que los evangelios no ponen ninguna palabra en la boca del justo José El pueblo se encargó de crear historias y leyendas alrededor de este hombre silencioso y trabajador Una de ellas es la historia del cerrucho del demonio José pasaba el día en su taller de carpintero, acerrando y martillando Nunca perdía la paciencia ni la calma, ni siquiera cuando a veces se golpeaba los dedos con el martillo El demonio, irritado con tanta calma, resolvió sacar a José de sus casillas Imaginó y preparó una de sus muchas artes diabólicas para hacerle decir alguna palabrota Aprovechó el momento en que se fue a almorzar No había nadie en el taller, tomó el cerrucho y trabó todos sus dientes José regresó del almuerzo, canturreando un salmo Tomó el cerrucho Después, desde las primeras idas y venidas Notó que estaba más suave y rápido Alabado sea mi señor Esclamó muy feliz El cerrucho estaba mejor que antes El demonio, irritado y derrotado Se alejó de la carpintería del buen José Para nunca más perturbarlo Por eso, dice el pueblo Los cerruchos ya vienen trabados de fábrica El mal que el demonio quiso hacer a San José Y a la humanidad Se transformó en bien para todos Dios puede mucho más Trabajo y santidad fue la vida de José Él hizo de su vida una fiesta del trabajo El mes de mayo Mes de las flores Diarias de la Virgen Como flor primera El recuerdo de San José Tomé por abogado y señor Al glorioso San José Y encoméndeme mucho a él Y claro que así de esta necesidad Como de otras mayores de honra Y pérdida de alma Este padre y señor mío Me sacó con más bien Que yo le sabía pedir Que yo le sabía pedir salmon